Vamos con nuestra nota intercultural, amigos televidentes, y es que las emociones del campeonato mundial de 40 han llegado a su fin. El torneo de uno de los juegos tradicionales de Quito se desarrolló como parte de las festividades por los 483 años de fundación de la capital. Los ganadores se hicieron acreedores a fabulosos premios. Uno de los principales torneos que caracteriza las fiestas de la capital llegó a su fin, el tradicional mundial de 40, que año tras año es organizado por la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha y que en la edición número 47 recibe el apoyo de un sinnúmero de empresas auspiciantes y del municipio capitalino. Bueno, es una tradición tan nuestra, tan quiteña, el tema del 40, que el año pasado nos propusimos, junto con el presidente Pepito Granizo, en que esto se expanda mucho más. Al ritmo de la música, los asistentes al evento disfrutaron de una noche de confraternidad y camaradería. Las jugadas de inteligencia y las tradicionales frases como dos por chuncho, 38 que no juega, entre otras, caracterizaron la velada. Al final, una pareja oriunda de Guayaquil se llevó la copa hacia el puerto principal. Una vez más, con este creo que completo 10, con 9 torneos ganaba. Varios de los participantes tienen mucha experiencia en el juego, han dedicado años de práctica que los lleva a ser los favoritos. Yo vengo jugando de la edad de 18 años, pero particularmente en casa. Desde el municipio capitalino, se aspira para el próximo año incrementar el número de personas para que sean parte de esta fiesta. Que el 40 sea hecho en todos los mercados de Quito. Ojalá fuera posible en los 54, pero vamos a intentar la mayoría de los mercados. El 40, tradición quiteña que para muchos resulta un juego sencillo, con muchas reglas, una mezcla del azar y la retentiva. Pero sin duda, lo más importante, un tiempo para reír y disfrutar. Informó Miguel Ángel Bedoya. ¡Gracias! ¡Gracias!